Soy, ay, con fuerza Dice, dice el coro, el coro Quiero agua de coco, quiero agua de coco Quiero agua de coco con mi nebra pa' calentar Quiero agua de coco, quiero agua de coco Quiero agua de coco con mi nebra pa' calentar Quiero agua de coco, quiero agua de coco Que nos hago de coco con mi nebra pa' calentar Chupa, 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 chupa Yo te lo doy, en el campestre, yo te lo doy Vamos a bailarlo, yo te lo doy, vamos a gozarlo Yo te lo doy, ya tú pa' enterarlo Yo te lo doy, vamos a bailarlo, yo te lo doy Pa' que no baile, yo te lo doy, pa' que no goce así Yo te lo doy, yo te lo doy Yo te lo doy, yo te lo doy En esta semana no aguantó la sangre Me entra a mi barra y correrme a cantar Chala, 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 chala Buscaré una chica alegre y todo No daría la vida tan felicita Baita, 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 baita Y aunque no se me quede un fin de semana Es para gozar en familia ¡Cántese coro! Penas, penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz ¿Cómo dice el chorito? Penas, penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre y gozar hasta que amanezca ¡Ay, yo, bote! ¡Oye, ya! ¡Render Music! ¡Vamos! ¡Y Tropical Swing! ¡Y Tropical Swing! ¡Rico! ¡Ay, negra, mira, búscate un candete! ¡Ay, quédame tu amor con insulina! ¡Quédame vitamina de cariño! ¡Se me ha subido la bilirubina! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ay! ¡Me sube la bilirubina! ¡Ay, me sube la bilirubina! ¡Cuándote miro y no me mira! ¡Ay, cuándote miro y no me mira! ¡Tiro loquita la aspirina! ¡Doy el suelo con penicilina! ¡Es un amor que contamina! ¡Ay, me sube la bilirubina! ¡Oye, me sube la bilirubina! ¡Ay, me sube la bilirubina! ¡Cuándote miro y no me mira! ¡Cuándote miro y no me mira! ¡Tiro loquita la aspirina! ¡El suelo con penicilina! ¡Es un amor que contamina! ¡Ay, me sube la bilirubina! ¡Una cosa loca! ¡Es la mamá solta! ¡A ella no le importa que la ve a soya! ¡Ala! ¡Le gusta la fiesta! ¡Gira a la discoteca! ¡Te gusta champeta! ¡No me sube la bilirubina! ¡Ay, ay, mamá, mamá! ¡Ay, ay, mamá, mamá! ¡Esta es peluca! ¡Esta es peluca! ¡Esta es peluca! ¡Ay, ay, mamá, mamá! ¡Ay, ay, mamá, mamá! ¡Esta es peluca! ¡Esta es peluca! ¡Esta es peluca! ¡Esta es peluca! Bailando así, bailando champeta, tal gareteada